Por favor dame solo un motivo, van a seguir con esto pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido, quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo, van a seguir con esto pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido, quiero seguir contigo Y es que no puedo, tratar de empezar de nuevo, me duele tanto tu ego No puedo seguir tu juego Por favor dame solo un motivo, van a seguir con esto pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido, quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo, van a seguir con esto pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido, quiero seguir contigo Y es que no puedo, tratar de empezar de nuevo, me duele tanto tu ego No puedo seguir tu juego